Bueno, cuatro sitios para buscar casa o departamento en renta o en venta. Bueno, Héctor Lacerichimiso está con nosotros, quien es asesor en tecnologías para el aprendizaje. Nos da mucho gusto recibirte aquí en Revista Jalisco. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿En renta o en venta? Renta o venta, normalmente van de la mano. Vamos a hablar un poquito más hacia la renta, porque ya el tema de una venta entran temas mucho más complicados, financieros y plusvalía y cosas así, ¿no? Y cuando uno renta, pues es más cuestión de gusto, de posibilidades y de cercanía de donde nos estamos ubicando. Yo te decía, antes era vete por el periódico porque vamos a buscar casa, ¿no? Y ahora es, trae tu teléfono para buscar casa. Claro. Sigue existiendo. El periódico es un medio muy socorrido todavía. Ahí por ahí encontramos el aviso de ocasión. Y bien, ahí encontramos las rentas o las ventas incluso de hasta bodegas o terrenos, ¿no? Se tecnifica un poco y ahora, pues, gracias al uso del internet, podemos buscar dentro de diferentes páginas una inmensidad de oferta que hay. Bueno, me gustaría platicarles de cuatro sitios. Son cuatro de muchos más. Hay una infinidad. Pero bueno, para ir comenzando... ¿Por qué escoges esos cuatro? ¿Porque los utilizan más o que son más complicados? Mira, pensamos igual. Sí, esos cuatro los escogí porque son los que más están en el top de búsqueda más alto. Entonces, son los que la gente prefiere más y los UC me parece que son fáciles de utilizar y tienen buenos resultados. Son rápidos. A ver, el primero. El primero. Tenemos uno que se llama Inmueble 24. Incluso por ahí lo hemos visto en anuncios en la tele o en el radio, en Spotify. Ese Inmueble 24 lo que hace es, te enlista, voy a hacer un paréntesis, todos funcionan prácticamente igual. Es como cuando agarras el aviso de ocasión de un periódico y lo comparas con otro, tienen una estructura muy similar. Te enlistan las opciones y las van separando por grupos, ¿no? Entonces, los cuatro que vamos a hablar funcionan de la misma forma. Tenemos venta y tenemos renta. Primero, en este caso, vamos a elegir la renta. Una vez que elegimos la renta, empieza a haber una serie de filtros que es opcional. Tú puedes decir, ¿sabes qué? No tengo idea ni qué quiero rentar y me voy a rentar y nomás sé que quiero vivir en Zapopan. Ah, bueno. Te muestra todo un listado de Zapopan. Le das clic en uno de los íconos y te puede transformar esa lista en un mapa. Y en el mapa te vas moviendo, ah, pues sí, conozco por aquí. Porque luego pasa poco, ¿no? Que no conocemos a lo mejor las colonias o no conocemos la zona o... Ni nosotros mismos que vivimos aquí podríamos estar seguros de cómo es el entorno donde queremos el departamento o la casa en renta. Porque muchas veces te puedes ir por la parte de lo económico o lo caro que pueda ser o tu poder adquisitivo o lo que te permite. Y te manda una caulania que en tu vida habías escuchado el nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Sí pasa. Sí, sí pasa. Aquí la ventaja es de que podemos hacer una búsqueda rápida en estos sitios sin necesidad de perder a lo mejor mucho tiempo en ir, en ir al lugar. Ojo, aquí es bien importante. Yo les recomiendo que sí se haga una búsqueda en internet previa. Y ya que tengas una lista de posibles casas, ir al lugar, ir a la colonia. Porque normalmente en los anuncios casi siempre se ponen las fotos más favorables. Y miren que ya me pasó, ya me pasó. Fuimos a visitar un lugar el fin de semana y las fotos, bueno, maravillosas. Y te metes al internet y compras a través de una plataforma, etcétera. Que, pues Expedia, así se llama, ¿no? Expedia. Debería tener estos más cuidado con lo que permiten publicar. Se me hace que sería muy difícil que cada una de las plataformas fueran al lugar a verificar que justamente las fotografías que te envían sean. Pero creo que sí tiene que ver esto con un rollo de la Profeco, ¿no? Sí podrías demandar la devolución de lo que invertiste porque te venden gato por liebre. Gato por liebre, ¿no? Y te llevas de sorpresas. No, bueno, muchas sorpresas. Hasta el gato estaba ahí. Muy bien, bueno, venía el gato incluido. No, pues lo mismo puede suceder con las casas. Ahí la ventaja es de que vas uno o dos días, un fin de semana y listo. Acá puedes hacer una renta y pues va a ser para más tiempo. No, haces una renta, exacto, y va y, o sea, ya hiciste firmar su contrato y todo. Luego hay cláusulas por ahí importantes. Y bueno, es bien, bien, bien importante no dejarse guiar solo por las fotos, ¿no? Aquí en estas plataformas no hay comentarios como en otras cápsulas que hemos tenido de hoteles o de, a lo mejor, de algunos recursos que la gente va diciendo, este producto me funcionó, este producto no me funcionó. O sea, no hay como guiarnos. Aquí simplemente es el anuncio, así como cuando agarras el periódico y hablas o vas o logeas, ¿no? Por las fotos. Que son dos cosas, tú que estás buscando una casa en renta o venta o tú que quieres promocionar. También. Si tú quieres promocionar, ¿qué tienen que hacer? ¿Te cuesta tal cual de tener por días o cuánto tiempo? Hay dos esquemas, que es el gratuito, igual, es en todas las aplicaciones y todos los sitios de los que les voy a mencionar ahorita, funcionan de la misma manera. Puedes registrarte nada más y poner tu anuncio como un aviso de ocasión, pero si no pagas, no apareces en las primeras páginas. Alguien que te busque tiene que saber qué exactamente quiere esa casa. Tantas habitaciones, tantos baños, tantas cocheras. Y entonces, ya que da ese tipo de parámetros, aparecería tu casa. O que se vaya de una por una en las páginas y a lo mejor sales en la tres o en la cuatro. Entonces, cuando pagas, lo que haces es que estás apartando tu lugar en la fila. Los precios van desde $399 hasta $650 y dependiendo las páginas y el tipo. Porque también te ofrecen incluso algunos, te doy el servicio de ir a tomar fotos para que las fotos salgan bolitas. O te voy a aparecer aquí en el número uno de la lista y además en los anuncios laterales. O sea, vas comprando paquetes de anuncio. En mi experiencia, yo les recomiendo que mejor lo pongan a consideración sin pagar y van a ver que sí llega gente. Sí sale. Sí sale. Regresando al tema de las páginas, teníamos la de Inmueble 24, tenemos la de Solo Casas. Solo Casas me parece interesante porque... O sea, yo como más estoy identificada en mi memoria. Tiene una parte donde cuando le das clic en el mapa a la búsqueda, tú puedes, además de todos los filtros de los que hablamos, dibujar un polígono dentro del mapa y decir, yo quiero vivir aquí. Y haces un circulito o haces un óvalo o una figura ahí de que quieres, por ejemplo, Zapopan, ya ven que está alrededor de Guadalajara. Ah, pues yo quiero vivir aquí. Entonces, una vez que haces ese polígono, te despliega todas las posibilidades de los parámetros que diste. Si renta, venta, de tanto dinero, de tantas habitaciones. Y bueno, ese es el plus que a mí me gustó del de Solo Casas. Y es muy interesante porque 10 cuadras más abajo es 10 pesos más abajo. Sí, claro. Increíble, increíble la plusvalía. Y luego tenemos otro que se llama, a ver, otra vez, es Inmoble 24, es Solo Casas y Terrenos. Casas y Terrenos incluso tiene una publicación que te puedes encontrar por ahí en los postores de revista, una revista donde vienen, como su nombre lo dice, también vienen muchas bodegas, muchos terrenos, muchos desarrollos comerciales, desarrollos turísticos. Entonces, bueno, esa es una, es como un portal que está dedicado 100% al asesoramiento y al servicio de las rentas. Está muy padre, tiene todo lo que los demás tienen. La búsqueda por mapa también la tiene. Y bueno, es una página muy potente. Sí, sí, sí. ¿Y una cuarta? La cuarta se llama Metros Cúbicos. Esta página también está buena. Es más a semejanza a un aviso de ocasión. Incluso vienen los íconos como si fueran los simbolitos del periódico, del informador, así como antes. Así vienen. Es una cosa mucho más sencilla. No tiene tanto los mapas, solamente búsquedas de listas. Y tú contactas, viene el teléfono, el contacto de... Sí, y las fotos. Algo importante que me gustaría platicarles es, cuando se decidan por una selección de opciones, vayan al lugar y no den ningún anticipo hasta que estén bien seguros. Porque una amiga de nosotros vio una casa muy bonita, las fotos estaban increíbles, fue al lugar, la persona la atendió, pero resultó que no traía las llaves. Y bueno, la vieron por fuera y le dijo, bueno, pero ¿sabes qué? Para apartarte la dame tres mil pesos y después regresamos mañana o regresamos en la tarde. Y no era su caso. No era su caso, no era nada. O sea, cuidado, mucho ojo. También es posible que alguien no buena onda ponga por ahí anuncios medios fraudulentos, ¿no? O sea, hay que tener toda la certeza de lo que estamos haciendo. ¿Nos recuerdas todos estos sitios en tus redes sociales? Claro, redes sociales. ¿Cuáles son? Arroba Exchimisu en Twitter, arroba Exchimisu en Instagram y Héctor Shimizu en Facebook. Muy bien, gracias. Y sean más honestos, por favor, con las fotos, de verdad. Y le pongan gato. Vamos al corte informático.